Hola, bienvenido a tu canal de modas. Hoy en este video les traigo consejitos para lucir un enterizo y crear un office perfecto en cada prenda. Espero les guste y los invito a que se sigan suscribiendo, que seamos más grande esta familia. Empezamos con este lindo enterizo bonito. El color está muy bonito, solo que con este color tenemos que tener en cuenta y cuidado con la ropa interior, puesto que son colores claros, no queremos que se nos marque. Y para eso hay ropas interiores que son sin costura y esas son las ideales para ponérselas. Así de que su popularidad se debe a que es una sola pieza. Con una sola pieza vas a lograr un look estupendo, tan deseado sin tener que pasar y pensar en diferentes combinaciones de pantalones con la misma camisa. Si bien lo puedes usar en ocasiones formales, en informales, para actividades del día a día, lo pueden usar para actividades de oficina. Se ven muy bonitos. El enterizo es una prenda muy versátil que puede llevar con un estilo casual o formal y que resaltan los mejores atributos femeninos de una mujer. Lo ideal es que ajustes perfectamente a tu cuerpo y acentúes tu cintura. También estos enteristos, hay muchos que yo les he puesto aquí de imágenes de referencia como patita de elefante. Están muy bonitos. Así que si eres de esas chicas que te gusta verte súper elegante y estar a la moda, no te pierdas este video. Termina de verlo. Son cinco minutitos los que vas a gastar de tu tiempo. Termina de verlo. Están muy bonitos, la verdad. Espero te gusten. Y les voy a dejar el link de compras allí en el lado de abajo de la descripción del video. ¿Cómo vamos a combinar esta prenda? Esta prenda la podemos combinar muy bonita. La puedes ocupar para diferentes actividades como te lo dije anteriormente. Logrando un look deportivo también con un enterizo lo puedes lograr. También puedes lograr un look formal, combinar este enterizo. Así de que espero lo compartas y espero que tengas también uno de estos en tu armario. Cuando estás apurada y se convierte en una misión imposible crear un office perfecto y ya tienes la reunión a minutitos que te cuesta vestirte, la solución la encuentras en un enterizo. Así de que te aconsejo a que tengas un enterizo color blanco, color negro, color azul y un color café. Cualquiera de esos colores puedes mantener en tu closet en el cual los puedes combinar con un blazer porque algunos de estos son de tirantes. Los puedes combinar con un blazer y ya vas a quedar como una ejecutiva. Así de que yo espero que agarres un poquito de este video porque la verdad está muy bonito. En lo personal contándoles sobre mí, a mí me encantan los enterizos. Están muy divinos. Este es uno de mis favoritos y está muy bello. No solo lucirás distinguida, sino que resaltará tu figura y será la sensación en cualquier reunión. Así de que vamos comprándonos un enterizo si no lo tenemos y si lo tenemos a cuidarlo, puesto que es el que nos va a sacar de ese lío del cambio de ropa en un instante, en cualquier momento. En cambio, si eres un poquito alta, incorpora a tu atuendo un cinturón. Así de que un modelo fino será el indicado para la mujer delicada. Y si eres una mujer con curvas y de como la que estás viendo ahorita, un cinturón ancho será un aliado a la hora de usar un enterizo para ocasiones casuales o formales. Para disminuir la cadera, un enterizo de pantalón recto y sin bolsillo será la prenda ideal. Acuérdense que si no nos queremos ver muy caderudas, no usemos prendas que tengan bolsa. Esto nos ayuda a disminuir esta parte del cuerpo en caso de que no les guste resaltar esa zona. Así de que yo las invito a que se sigan suscribiendo, compartan. Todo es gratis, compartida, suscripción y dejen su super like y un super comentario. Los enterizos confeccionados en telas de jeans serán ideales para salir con tus amigas o con tu pareja. Los enterizos de seda y otras telas de lino y todo serían ideales para llevarlos a la oficina o para eventos especiales. Así de que logra un look.